Una noche, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, una noche en la que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas, a mi lado lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el más secreto fondo de tus fibras se agitara por la senda que atraviesa la llanura florecida, caminabas, y la luna llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca, y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra por los rayos de la luna proyectadas. Sobre las arenas tristes, las sendas se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche, sólo el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza. Sólo y mudo, por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna, a la luna pálida, y el chillido de las ranas. Sentí frío. Era el frío que tenían en tu alcoba, tus mejillas, y tus sienes, y tus manos adoradas, entre las blancuras níveas, de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria, y tu sombra esbelta y ágil, fina y lánguida. Como en esa noche tibia de la muerta primavera. Como en esa noche llena de perfumes, de murmullos, y de música de hadas. Se acercó y marchó con ella. Se acercó y marchó con ella. Se acercó y marchó con ella. Oh, las sombras enlazadas. Oh, las sombras que se juntan y se buscan en las noches de negruras y de lágrimas.